Me dice mon, ay Dios mío, me comí un sal, sal, y papá, diamantes, es, 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 hay más diamantes. Amigos, no se llegan por mi voz, ayuda, ya no regresan por mi voz, ayuda, ay Dios mío. Mi voz ya no regresa, y que me pregunto si tengo mucha novia, eh, eh, mucha novia. ¿Como? Amigos no se regresa mi voz, Toma le encontramos. Amor